En este momento, a través de la plataforma de Skype, ¿verdad? A Rogelio Cruz, que está con nosotros en este programa de mañana. Así es que vamos a conversar con el padre Rogelio, con quien hablaremos sobre el tema que está en el tapete en este momento. Es el asunto de la posibilidad, posibilidad o no, de que Falcondo explote la Loma Miranda. Un tema que ha sido recurrente en la República y que ha tenido una serie de defensores dentro de los que Rogelio Cruz es la principal figura en el tema de la defensa. De evitar que se produzca esa explotación por los daños que pudiera causar en el futuro. Adelante Rogelio, buenos días. Placer de tenerte acá con nosotros, como siempre. Adelante. Nada, muchas gracias. Qué bueno que podamos interactuar. Y sobre todo, pues, que podemos darles informaciones a la gente sobre esta propuesta tan descabellada que en los momentos actuales, tanto esa transnacional Falcondo, como el mismo ministro de Medio Ambiente, pues, ha puesto al tapete en los momentos actuales. Ok, ¿cuál es la situación en este momento, Rogelio? ¿Qué está pasando? Levanta un poquito la cámara para que se te vea la cara completa, por favor. Ahí. No, no, bájala más. Ahí, perfecto. Ahí, ahí. Saludos, Rogelio. Hola, 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 hola. Francis Rodríguez, de este lado. Ah, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La situación es la siguiente. Loma Miranda está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional, la 177-13, donde dice, claro, que Miranda no puede ser explotada. Pero de repente, la gente de Falcondo salen con dos situaciones en los momentos actuales, presentando dos situaciones. Lo primero, ellos dicen que quieren comenzar la explotación de Loma Miranda, pero que no es la totalidad, sino que lo que quieren son explotar cuatro o cinco kilómetros en la Manaclita. La Manaclita es una de las partes, pues, emblemáticas, donde ellos habían sacado unas 37 familias y la habían llevado, pues, en este caso, allá a estar en una casa y tener muy malas condiciones, pues, allá en Bonao, y entonces la quieren llevar allá. Nosotros estamos diciendo que de Falcondo, ellos desconocen absolutamente esa sentencia del Tribunal Constitucional, porque de ellos, en ese caso, penetrar a Miranda y comenzar... La explotación de Miranda, repito, repetimos, está protegida por una sentencia... Lo que dicen es una maldad de un niño que le quita su caramelo. Si no me permiten explotar estos cuatro o cinco kilómetros ahí en Loma Miranda, nosotros tenemos que irnos del país. Y nosotros lo que le estamos diciendo es que recojan y que se vayan cuanto antes, porque Miranda realmente no puede ser tocada porque está protegida. Entonces, aquí es lo que nosotros le digamos que una transnacional que venga a un país supuestamente independiente y venga a violar nuestra soberanía, no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia y crearía un precedente, o sea, demasiado tremendo en los momentos actuales. Por lo tanto, Miranda, al estar protegida, lo primero, por una sentencia del Tribunal Constitucional, no puede ser explotada. Además, Miranda ha sido declarada por patrimonio de todos los dominicanos y dominicanas. Frente a esa situación... Ajá. No, no, continúa para que lo... Sí, frente a esa situación, entonces, vienen las declaraciones muy desafortunadas de Jorge Mera, el ministro del Medio Ambiente, donde él dice que hay que flexibilizarle y hay que permitirle hacer unos estudios. Pero, ¿qué estudio van a hacer en Miranda si el PNUD hizo un estudio y dijo que Miranda no podía ser explotada? Si la Academia de Ciencias de la República hizo un estudio y dice que Miranda no puede ser explotada. Si en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hacen un estudio, el grupo ecológico, y dicen que no puede ser explotada, ¿qué es lo que Jorge Mera, entonces, qué estudio es que él propone hacer frente a esos estudios y otros estudios que se han hecho, pues, también? ¿Qué es lo que él pretende? Entonces, la pregunta nuestra es, ¿qué es lo que pretende hacer? ¿Qué es lo que hay debajo de la manga, del brazo, para que entonces nosotros ya comenzar? Frente a esta situación, nosotros ya comenzamos nuestro trabajo. Nos tiraron a la calle otra vez y el miércoles pasado estuvimos allá en Miranda, abriendo otra vez la puerta, porque Miranda es patrimonio de todos los dominicanos y las dominicanas, y entonces hay unas propuestas. Mañana, por ejemplo, tenemos una rueda de prensa en el Colegio Dominicano del Periodista, en Santo Domingo, a las 9 de la mañana. El jueves, en Santiago, tendremos una rueda de prensa aquí en La Vega, tendremos una rueda de prensa en Barahona, una rueda de prensa la tendremos también en el Este, y sobre todo, el próximo sábado estaremos con una gran concentración ahí en Miranda, donde estamos convocando a todos los dominicanos y dominicanas, ¿por qué? Porque sabemos que en los momentos actuales, por la fragilidad de nuestras leyes, estas gentes son capaces de cualquier cosa. Una cosa, Rogelio, quiero consultarte, preguntarte, ¿desde qué época tienen contrato para explotar Miranda, esta compañía, porque tengo entendido que tiene unas cláusulas de una cierta responsabilidad, si no pueden explotar, y cuánto sería ese monto que dicen ellos que el Estado podría pagar, que yo entiendo, que si ese es el problema, pagarlo y conservar. Y... Recordar, recordar que ella... Perdón, sí, disculpa. Y, a la vez, si ustedes tienen, respecto a la condición de riqueza que tiene el territorio dominicano, y tendremos que buscar la vía de cómo aprovechar esa riqueza en algún momento en el futuro, o si es que permanezca bajo subsuelo y no hay ningún plan para explotar áreas, en no Miranda, porque ya está claro que tú lo has dicho. Es para ver si hay una minería de respuesta o de resultado responsable. No existe. No, no existe, no existe. Solamente eso, nosotros tenemos el mejor ejemplo. Solamente hay que ir a Cotuí, con la barrigol. En Cotuí, en Cotuí es el mejor ejemplo para nosotros y para tenerlo, en este caso, pendiente. En Cotuí, la provincia con la mina de oro más grande del mundo, es la provincia de los mundos actuales con más... con el peor índice de pobreza que tiene toda la República Dominicana. Y solamente hay que pasar por Cotuí para ver eso. Pero después podemos mostrar en el sur... En un contraste muy claro ese, es cierto. No, no, en el sur, concretamente en Perdenales, lo que dejó la Alcoa allá no tiene punto de comparación. Solamente hay que ver los cráteles y la cuestión... El pasivo ambiental que dejaron esa gente es una cosa que no tiene precedente en la historia dominicana. Recordemos en Cotuí, la Rosario, cuando se fue, cómo el grado de contaminación que quedó Cotuí, sobre todo las aguas de Cotuí, eso no tiene punto de comparación, pero en el mundo no hay una comunidad, no hay un territorio donde estas compañías hayan, en este caso, precisamente, hecho una explotación que haya habido algún tipo de desarrollo para la comunidad y para todo esto. Pero solamente pensemos en el caso de Cotuí, el famoso contrato leonino, es 97 para ellos y 3 para el país. Pero por Dios, así no, no podemos bajo ninguna circunstancia. Pues por lo tanto, usted apuntaba a esta pregunta. Ellos tienen que entender esto. Ellos lo que tienen es una concepción, una concepción. No tienen permiso de explotación, porque el permiso de explotación pasa por un proceso de 4 o 5 pasos y ellos no lo han ejecutado. Lo hicieron, pero fue negado. Y la gente tiene que entender esto, ellos tienen que entender que la Constitución nuestra dice que todo lo que hay en el subsuelo dominicano pertenece al Estado dominicano. Por lo tanto, ellos que recojan sus cosas y que se vayan del país, porque la tierra que compraron ahí la compraron también a vacas muertas. El artículo 17 de la Constitución. El artículo 17 de la Constitución lo establece. Claro que sí. Pues por lo tanto, ellos no tienen nada ahí. Lo que dieron fue unos centavos por una tierra para meterse ahí para después aprovecharse y robarse todos los recursos. Pues por lo tanto, eso no es válido. Además, nosotros tenemos una propuesta y la propuesta que tenemos es que el Estado dominicano de todo lo que los políticos se han robado en el país que les pague a los cinco chiles y que se vayan del país y que nos dejen, en ese caso, la montaña. ¿Y cuánto que se estima? Que habría que pagarle. No tengo el número exacto. Me habían dicho, no sé, me habían dicho que eran unos 3 mil millones de pesos. O de dólares. Eso, 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 Feli Bautista, o si no, el hermano de Danilo, lo puede pagar sin ningún problema en los momentos actuales. Y le sobran tres, más o menos, al hermano. No, pero si no, pero si no, que le devuelvan todo lo que le devuelvan. Adelante. Rogelio, ¿han tenido ustedes algún tipo de acercamiento con el ministro Jorge Mera? Bueno, supuestamente, ayer martes, u hoy martes, yo iba a tener un encuentro con él. Pero él vino aquí cuando tomó posesión. Aquí, digo aquí, a nuestra Fundación Padre Rogelio Cruz. Y una de las cosas que nos dijo fue que no nos preocupáramos porque ese tema de Miranda estaba cerrado. Pero parece que lo abrieron de repente el tema y realmente. Entonces, nosotros nos negamos, nos hemos negado a ir a ese encuentro porque parece que todo estaba como prefabricado. Era una forma como de silenciar a uno, una forma de decir, mira, tienen que bajar la guardia por esto y por esto, pero nosotros no hay forma de bajar la guardia en los momentos actuales. No ha habido ningún acercamiento y en los momentos actuales el acercamiento tiene que ser con el pueblo directamente ya porque la situación está bien crítica. Mira, una cosa, Rogelio. En Miranda se tiene la aprehensión o la confusión cuando usted dice que el Constitucional ya ha dado su parecer respecto a la explotación de Miranda. Es decir, ¿cuál fue en aquel momento, pónganlo en contexto, lo que se sometió para evitar que Loma Miranda en aquel momento cuando empezó la lucha, que ustedes estuvieron muy activo, y que el Constitucional diera la negación o entendiera que constitucionalmente no era viable la explotación en Miranda? Correcto, correcto. El proceso fue este. La jueza Argelia de aquí de La Vega, nosotros comenzamos el trabajo con Loma Miranda cuando yo estaba, me pidieron. Entonces, yo vine y yo dije tres cosas. Mire, para yo involucrarme en este trabajo, tenemos que hacer por lo menos tres pasos. El primer paso era comenzar un proceso de dar a conocer lo que había en Miranda y lo que no había en Miranda. Segundo, empoderar a la gente. Y tercero, nosotros un elemento introducimos que nadie había introducido en una lucha todavía, que era comenzar a juntar todos los documentos desde el punto de vista legal. Cuando la gente fue al conde, entonces nos citaron a nosotros. Nosotros damos un paquete de documentos ya de carácter legal. Y entonces, la jueza Argelia, después de un mes, perdón, de varios meses de cita permanente, declaró, entonces, inadmisible la posibilidad de ser explotada Miranda. La primera fue la jueza jueza aquí de La Vega, Argelia, que dijo que no, que Miranda podía ser explotada. La gente fue al conde, entonces recurrieron al Tribunal Constitucional y el Constitucional lo que hizo fue que rectificó la sentencia de la jueza de aquí de La Vega, Argelia, del 2013. Entonces, al ratificarla, entonces el Tribunal Constitucional dijo que Miranda no podía ser explotada por las condiciones que tiene de agua, de recursos naturales, de plantas endémicas que existen. Hay en Miranda todo tipo de cosas. Entonces, a partir de ese momento, entonces, se comenzó y se creó la ley Miranda Parque Nacional. Y se introdujo el proyecto, tanto a la Cámara de Diputados como a los senadores, la ley Miranda Parque Nacional. En un primer momento hubo muchas dificultades, pero finalmente se logró la aprobación de la ley Miranda Parque Nacional, tanto por los diputados como por los senadores. Y entonces, cuando la ley entonces va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo que hizo fue observaciones generales a la ley Miranda Parque Nacional. No la promulgó. Ahora bien, el artículo 102 de la Constitución dice esto claro, que cuando una ley es aprobada por los diputados, los senadores del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene dos caminos, o promulgarla y observarla. Si la observa, el mismo artículo 102 dice cómo debe ser observada. Dice que debe ser artículo por artículo y haciendo los comentarios de lugar a cada uno de los artículos. Danilo no hizo eso. Danilo lo que hizo fueron observaciones generales a la ley Miranda Parque Nacional. Por lo tanto, la ley Miranda Parque Nacional sigue vigente. Lo que hacía falta en aquel momento era que solamente que el Senado no fueron capaces en aquel momento por el compromiso que existía. Y entonces, la ley Miranda, por lo tanto, sigue vigente. Si aquí, en el país, las leyes se respetaran y la Constitución se respetaran, en los momentos actuales, en los momentos actuales, con la introducción que hizo el senador Ramón Rogelio, que automáticamente la ley Miranda pasaba a ser Parque Nacional y no tendríamos que tener este impase que teníamos. Pero ahí está la problemática, lo repito por segunda vez, de la fragilidad de nuestras leyes. Pero sí, ha habido este proceso hasta este momento. Bien, gracias Rogelio. Muchas gracias. Por la explicación. Esperamos que nos pongan en contexto. Si van el jueves a hacer la reunión con el ministro, no sé, y nos dé la información, por favor. Al final, si quiere, si tiene algo que agregar al final de la entrevista. Sí, ciertamente que sí. Recordarle a la publicidad que hay una indignación generalizada a partir de este momento por este tema, porque este tema aparentemente estaba cerrado. Mañana, entonces, invitar a todos los periodistas a un poco de la entrevista que tendremos en el Colegio Dominicano de Periodistas. A partir de las nueve de la mañana y estaremos también el jueves en Santiago. Estaremos aquí en La Vega el martes de la próxima semana. Estaremos con una rueda de prensa en el Parque de Barabona la próxima semana también. Y la semana siguiente estaremos en el Este, en La Romana, con una rueda de prensa también. Y invitar a todos los mirandistas, a todos los mirandistas, para el sábado próximo a una gran jornada de limpieza. Ahí en la entrada de Miranda y una concentración donde tendremos unos micrófonos abiertos para que la gente, un desahogo del pueblo. Y a los empresarios y a todos aquellos que nos puedan apoyar, hemos lanzado, vamos a lanzar una campaña que se llama Un millón de camisetas verdes y un millón de banderas verdes por Miranda, para que el verde otra vez salga a la calle, pero con el propósito con el cual salió en un primer momento que es defensa de los recursos naturales. Bien, muchas gracias al padre Rogelio Cruz por haber estado con nosotros en nuestro programa de mañana, hablándonos del tema del momento, que es el tema de Miranda. Y contará esa campaña, esa concentración social. Sí, esa campaña de las camisetas verdes, con los líderes de la Marcha Verde que hoy son funcionarios. Bueno, pienso que sí. Marcha Verde, Marcha Verde. Espérate, ¿cómo fue? Vámonos a la pausa, señores, regresamos en breve. No entendí, porque el padre Rogelio dijo que era por el tema del verde. Bueno, pues hay que ver.